Esa canción va a llorar, que condenó su corazón a una selva Para protegerlo del amor, del peligro que está cerca Ella se sentenció, a su lenda por vida eterna Ya que no se negó, borrado Cuando trae una puerta y no olvidó, hizo la cara y se rechazó el amor Cuando un pobre dejo que ella cambió, cuando ha vuelto a enamorarse Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo, en eso se convirtió Su corazón lleno de miedo, lágrimas de dolor, soledad sin consuelo, en eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Esa canción va a llorar, que condenó su corazón a una selva Para protegerlo del amor, del peligro que está cerca Ella se sentenció, a su lenda por vida eterna A su lenda, a su lenda por miedo al niño Por culpa de un imbécil que nunca la amó, hoy llora noche y día viviendo el dolor Por culpa de un estúpido que nunca vio, que ella todo lo dio para entregarse Hoy sufre arrepentida, llora sola, sol, al más grande cobarde que la traicionó Al sucio mentiroso que me la engañó, el sueño le vendió sin valorarle Lágrimas de dolor, soledad sin consuelo, en eso se convirtió En eso se convirtió Ya no confía en nadie, no Ya no confía en nadie, no Ese canción va a llorar, que condenó su corazón a una selva Para protegerlo del amor, del peligro que está cerca Ella se sentenció, a su lenda por vida eterna A todo se negó, por miedo al dolor Ese canción va a llorar, que condenó su corazón a una selva Ella se sentenció, a su lenda por vida eterna